Madre del amor hermoso Pero que pasa gente Como os trata la vida Todo en orden así me gusta Bienvenidos a Pokémon Opalo Un día más Señores Estamos en la mierda Eso ya lo venimos viendo De los capítulos anteriores Que estamos en la puta mierda Eso es un hecho A Oino muerto Jax muerto Weasley muerto Jinguo sobreviviendo como puede A Erling Ha envenenado Ha envenenado A quedan 26 peces Ahí está Ahí está Y Azura bueno A salvo el tipo A salvo el tipo Es curioso que los Pokémon Que yo siempre he dicho Que son los que Los que son buenos Jax Weasley A Oino Etcétera Son los que han muerto Son los que han muerto Yo no entiendo No entiendo nada No entiendo Nada Vamos a ver Yo Vamos a replantear cosas Ahora que hemos terminado Ahora que hemos terminado Los 8 gimnasios No sé si hacer un borrón Y cuenta nueva Y empezar A usar los Pokémon De segundo Que pillé de segunda ruta Segundos Pokémon de ruta Quiero decir Y hacer un equipo con esos Y dejar a los primeros olvidados Excepto a CJ El starter Pero bueno No lo sé No lo sé Acepto sugerencias Acepto sugerencias Porque esto es un descalabro Esto es lo que es Muy complicado para mí Ya lo veis No tengo yo Un nivel de Pokémon No tengo yo Un nivel de Pokémon Yo soy mucho mejor A Mario Maker Que a Pokémon Que tiene cojones Que yo diga eso Acaban de informarme Que han avistado El cuerpo de ese tal De Ringer En la montaña Vaya Congelada evidentemente Es que la gente Nunca va a aprender Vaya, vaya Voy a ir a rescatarlo Tal vez aún se le pueda Salvar la vida a ese hombre No hace falta No hace falta Hay vidas que a lo mejor No deberías salvar Como la del calvo ese Ojalá me hubieran avisado Con tanta antelación Cuando la que se perdió Fue mi mujer Oh Tú deberías dirigirte Hacia otra montana Al sur de la ruta 15 Ese es el camino A la liga Pokémon Vamos a la liga Pokémon Señores Vamos a la liga Pokémon Vamos primero Al centro Pokémon Vamos a replantearnos La vida completa La vida completa Lo primero es lo primero Vamos a curar Sí Vamos a curar Venga Vamos al PC Vamos al PC Aquí tengo los primeros De ruta Vamos Aquí están los muertos Que yo creo que Aquí ya se van a quedar Objeto Tomar revestimiento Objeto Calla No 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 hagas eso No hagas eso Juego No hagas eso No hagas estas cosas Colocar Y ahora Quiero el objeto Tomar casco dentado Sí Tú llevas el Lazo destino Y tú que llevas La garra rápida Ya estaría A ver Salir Salir Ahora mismo En nuestro equipo Tenemos Ah Weasley no lo he dejado Weasley no lo he dejado Jingwo Airline y Azura Vale Vamos a ver Weasley 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 Podemos hacer con nuestra vida Que podemos hacer con nuestra vida Este estaba muerto también Que yo sepa Este estaba muerto también Que yo sepa Bueno Es que en fin Es que en fin Yo no sé ya Yo no sé ya FJ Ven para dentro El Vaporeon Lo sacamos Y a ti También Y así llevamos algo Que esté Bien Que esté Entretenido Por lo menos Quienes están vivos Elfino está vivo Elfino está vivo Me la suda Vale Voy a ir con este equipo Voy a ir con este equipo Mochila Donde tengo Caramelos raros Caramelos raros Elfino Dale 55 50 Mega patada Ojo Mega patada De tipo normal Patada de extrema fuerza 75 de precisión Yo creo Yo creo que paso Teniendo retribución Yo creo que paso Retribución Retroceso O sea 56 Y Curamos Curamos Vale No voy a perder Más tiempo En esta mierda Vale Vamos a ir a ruta 15 Directamente No quiero yo No quisiera yo Retrasarme más Esto ya se está Ternizando mucho Para lo que es Tú para donde Para donde es esto Ruta 14 Vale Pues ruta 14 No es Vamos a ver el mapa Vamos así más rápido Si vemos el mapa Dos cenizas sagradas Que ya Para que Quiero yo Y el revivir Para que Si no sirve No sirve Elixides Tengo A ver Ether Vallas Que pocas vallas Tengo eh Mapa Aquí está el mapa Ruta 13 Ruta 7 Ciudad Tramontana Ruta 14 Por la ruta 14 Ciudad Tramontana Y hacia la calle Victoria Vale Pues es hacia la izquierda Hacia la izquierda Pues vamos a ir tirando ¿No? Ay bueno Las complicaciones De la nieve Las complicaciones De la nieve No Aquí desde luego No hay absolutamente Nada A ver Por aquí Para abajo Si no Por aquí Para abajo Vale Por aquí Para abajo Hacia la izquierda Todo a la izquierda Todo a la izquierda Objeto eh Y Pokémon Derruta Que es otra vez El James Potter Este de los cojones Vamos a huir No quiero yo No quiero yo Tonterías Joder otra vez Tendría que tirar Un repelente Bien foo Bien foo Pues tan mal Bien foo Pero bueno Hay cosas Que no pueden ser En la vida Restaurar todo Me viene bien Me viene bien Oye Si hay una regla Que sigo cumpliendo Esa vez no Comprar objetos De cura Grumpy Grumpy Mira Grumpy A ti te capturaría Solamente para hacer Una barrabacoa Del cerdo Hasta los andares No me fastidies Hombre No me fastidies Joya de luz ¿De qué? Joya de luz ¿De qué? Venga ya Es que Es que eres un pesado Es que eres un Cansa almas Bueno A ver A ver Por aquí Por acá Y sigo por aquí Y ahora Supongo que a la izquierda En cuanto pueda No Pokémon derruta Otra vez Qué pesadilla Qué pesadilla De verdad Los renos De papá noel Me han salido Ya los siete Y los que tienen La reserva Por si alguno De los siete Se les lesiona Y es que putada Ser papá noel Y que Se te lesionen Los renos En nochebuena ¿Eh? Os imagináis Vamos a ver Por donde Narices Por favor Por favor Ahora Ahora Madre del amor Hermoso Por aquí ya ha estado Por aquí ya ha estado Snizzle Snizzle Voy a tirar un repelente Porque yo paso Paso de Paso de estas cosas Estamos aquí Perdiendo el tiempo Lo más grande ¿Dónde estén Mis repelentes? ¿Dónde están Mis repelentes? Vamos a ver Super repelente Me quedan Dos y dieciséis Repelentes máximos Venga Yo creo Yo creo que podemos Aquí Venga Seguimos por aquí Y para abajo Ciudad Tramontana Pues hemos llegado Ciudad Tramontana Si lo sé No uso el repelente Soy imbécil Bueno no soy imbécil Simplemente no sabía Que venía ya Ciudad Tramontana Vermelló Eh palo Tienes ya las 8 medallas Cuanta tardanza Si Es que está ocupado Con cosas De Derringer Mientras tú Te dedicabas solamente A capturar medallas Héroe Creo que ha sido La última En conseguirlas Todos los demás Aspirantes Ya estamos preparados Para encaminarnos A la Liga Pokémon El líder Dalio Nos ha pedido Que nos reunamos Todos con él En la cantina De la ciudad Dice que quiere Explicarnos El funcionamiento De su Liga Pokémon Y además Nos presentará El que va a ser El campeón Que expectación El campeón El último rival Al abatir Claro Si no había Liga Pokémon Hasta ahora ¿Quién Es el campeón? Porque aquí No hay campeón En Céfira Y ya después De la Liga Pokémon Nos iríamos A Céfira Oeste Al otro lado Ah hola palo No te veía Desde nuestro combate En el gimnasio De Ciudad Austral Que se te ha perdido En Ciudad de Montanas Aquí se lo pasan Comerarios y transportistas En fin Me han llamado Para que ayude En las reparaciones De este camión Parece que últimamente Es que se lo ponen Mecánicos Y tienen que recurrir a mí El problema Es que me he quedado Sin materia prima ¿Sabes? Voy a necesitar Tres unidades de acero Para llegar a cabo La reparación Se pone A ver Es el arroz de 16 En los antiguos parques Industriales abandonados Ahora estáñando De Pokémon de tipo acero Como Magneton O Clank El caso es que estoy seguro De que esos Pokémon Llevan acero encima ¿Por qué no investigas En los parques industriales Si das cazas a esos Pokémon? Misión secundaria ¿No? Pues Pues mira La verdad es que Misión secundaria No son objeto De 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 esta serie Si queréis las hago Si no queréis no las hago Si llegamos a 20 Likes las hago 20 Nada más 20 Ya sé que es un milagro Llegar incluso a 20 Misula de Riones Pero bueno Como yo esto lo hago Por los jajas Cefina se fundó Después de que los colonos Síberos Y Galarnianos Galarnianos Llegaran Atravesando el mar Se dice que los colonos Síberos Trataron a los nativos Con cierto respeto Y que incluso Se mezclaron con ellos ¿Tú me entiendes? En cambio Los colonos galarnianos Se dedican a Dios Madre Y oprimen a los nativos De estas tierras Historia Eh tú Me has fiado de una memoria Así que te platico Un trato jugoso ¿Ves estos dos Pokémon No tienes ser tuyo Si consigues vencerme En un combate El Léquido Magby Oh 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 ¿Qué me dices? Venga va Sí quiero Me cago en la mar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado tío? No me jodas Ay que se me ha caído El Ay que se me ha caído el juego Me ha craseado Vale Ya he vuelto Ya he vuelto aquí Ya he vuelto aquí señores Ya he vuelto a Ciudad Tramontana El repelente dejó tener efecto Sí he tirado el repelente He llegado en dos minutos He llegado en dos minutos Realmente he llegado en dos minutos Vale ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Aquí a la derecha No hay otra opción Aquí abajo Aquí abajo Cantina Vale la cantina Ahí está la cantina Pero antes quiero ir a la derecha A ver Y a las casas A ver si me dan algún objeto Vale Yo entré en la casa de arriba Me entré aquí en la casa de arriba Vale Y quería Quería pelear contra el tipo ese Vale Vamos a ir con Con Melody Con Melody Nuestro Vaporeon Vaporeon precioso Bonito Voy a guardar No vale ser que esta mierda Carse de nuevo Pues ya no me fío de nada Quiero el Elikid Quiero el Elikid Quiero un eléctrico Fuego Ya tengo bastantes fuegos Por eso no quiero yo El Ectabus Vale El Ectabus Pues vamos a ir con El Elfie El Elfie debe mearse El Ectabus El chispazo No va a afectar Evidentemente Vamos a ir con Terremoto Chirrido Me pela mucho Los huevos El chirrido Con la firmeza O sea Ahí va Lo matas de un golpe ¿Verdad? Sería lo lógico Y normal Sería lo lógico Y normal que mataras Al Ectabus De un golpe Vale Ahora me sacas A Magmar Pues Vamos a continuar Con Contigo Elfie Dale caña Día soleado Me da igual Día soleado Si tuviera FJ Me preocuparía más Pero bueno Día soleado Y el terremoto Tiene que matarlo Evidentemente Vamos allá Elfie es muy Buen Pokémon Magmortar No cambies No cambies Magmortar Sigue con terremoto A ver Lanza llamas Es especial Hostia tú Lo matará No lo matará Yo no creo Magmortar es tochísimo Ahora si lo mata Lo mata Elfie Elfie En la castellana Te pongo una estatua ¿Qué más me sacas? FJ 58 Electivire Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Electivire Eléctrico FJ FJ es tuyo Es tuyo Electivire es tuyo Vamos Con gigadrenado Me da igual Me da igual El gigadrenado O sea El rayito Qué bueno Ese PJ Joder Qué bueno Ese PJ Soy eléctrico Como tú Chaval Soy eléctrico Como tú Adiós Electivire Ya estaría ¿Qué desayunáis Los jóvenes De hoy? Pues mira Yo hoy me tomo Mis dos tostadicas Con aceite Y mis galleticas Espero que este pequeño combate Te haya servido De calentamiento Para los desayunados Que te esperan En la liga Pokémon Eléctrico 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 Y recuerda que ni Magbar ni Electabuzz necesitan objeto para evolucionar. Cojonudo. Cojonudo. Se envía la caja de titulares. Necesito ir a un centro Pokémon ahora. Ver dónde está el bicho. Fluta 15. Vamos a capturar. Tengo Pokéballs. Yo para capturar. ¿O no? Sí. Tengo tres Veloz, dos Ultras, una Honor, nueve Supers y una Lujo. De lujo, entonces. Vamos aquí a capturar Pokémon. ¡De ruta 15! Es un... Wormadam. 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 Esto es una mierda. Esto no me vale, pana. ¡Vete a la mierda! ¡Vete a tomar por culo! Es que es un Pokémon feísimo. No me gusta. Vete. Vete a la mierda. Psíquico. Psíquico. De verdad, ¿eh? De verdad. De verdad. Wormadam. Es que se atrapa la primera. Se atrapa la primera esto. Que asquerosidad. Que asquerosidad. Que asquerosidad. ¿A quién le doy yo este mote? Es que no le voy a poner ni mote. Es que ¿pa' qué? Si no lo voy a usar. No le voy a poner mote. Titulares. No, titulares no. Joder. A ver, segundo Pokémon de ruta. No puedo. No puedo pasar para allá. Para el segundo Pokémon de ruta. Pues me falta un Pokémon pendiente en ruta 15. Ah, me pica el ojo. Me pica el ojo. Vamos a la cantina. Vamos a la cantina y vamos ahí. Vamos a hablar con la peña primero. Quagga, que guapete eres. Es un empocionado en la carpeta de nuestros cromos. Este suele conseguir ser un gran entrenador aunque ya se haya retirado. Las Fangills. Siempre hayan viajar de la luega. Me abrimientos a esta ciudad. Esto no solo comienza en intercambio de anécdotas entre personas. Sino también en intercambio de Pokémon. Muchas especies de ser en general de Pokémon fueron introducidas aquí en Ciudad Tramontana. La cosa está bastante tranquila desde que el Team Gatling se disolvió. O sea, si se rompió que un grupo de nativos está causando problemas en Cifira Oeste. Habla de querer expulsar a los invasores o no sé qué chorrada. Bueno, 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 bueno. Vamos a repartir experiencia en Aitling. Sí. ¿Tú qué dices? Si continúes por el oeste llegará a la Sociedad Boreal. Y más allá, Cifira Oeste. Al sur, pueblo brisa. Al este pueblo orvallo. Y en esta ciudad se ven Cifira Oeste. Con tantos cambios posibles. ¿Cómo puede decidirse uno? Es demasiada presión. No es tanta presión, chaval. No es tanta presión. Si sabes cuál es tu destino. Curamos por aquí. Curamos por aquí. Vamos al PC un momentico. Nada más un momentico. ¡No quiero curar a nadie! Enferme a la Joy. Ya está. Balocador PC. LX. Al 25. LX al 25. Tiene electricidad estática. Paraliza el contacto. Vamos a ver. Tú, Azura, vete para... Para el carrer. Vete por aquí. No hagas más cambios. Lo suyo sería dejar ahí al LX que fuera subiendo de nivel según tal, según combato. Y ganando EVs. Me gusta el Ledian. Tiene un buen sonido de piano. No. De verdad. Esto es para sacarle una foto. La madre que los parió. La madre que los parió. De verdad. Un buen sonido de piano. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Nada más. Venga, ya está. Bueno, si estás... Dalio te espera en la cantina hacia otra montana. Lo del sonido de piano... Bueno, si sabéis, estáis al día del fandom de Pokémon. Lo entenderéis. Si no, pues no. Es un meme... De Fólagor de hace muchísimos años. Muchísimos años. A ver. Muchísimos años no. Ahora mismo, pues... Ocho, nueve años. Seis o siete. Por ahí. Se le ocurrió decir... Ledian tiene un gran sonido de piano. Por la puta cara. Por la puta cara. Claro. En fin. Vamos. Vamos a seguir. Eric Losty. Ya me he quitado el sombrero con esto. Dice que el mejor método para saber si un restaurante hace bien su trabajo es ver la cantidad de camineros que acuden a él. Y le doy razón, les he dicho. La comida aquí es estupenda. El mundo parece en acabarse nunca. ¿Cuántos tipos de personas y tipos de podemos no existirán? Muchos. Muchos. Y un día no existirá nada. Vamos a ver. Ahí está todo el mundo, ¿no? Dalio. Bien. Creo que estamos todos. Espera. Falta acá el muchacho de la corbata. ¿Cómo se llamaba? Mindúnez. Se recibe una mundánez. Creo que aún no ha llegado. Bueno, empezaremos sin él. No me gusta que me hagan esperar. El estómico que cogerá el evento de la Liga Pokémon ya está totalmente preparado en Ciudad Boreal. He hecho una gran inversión. Se trata del estadio más grande del mundo. Contra lo con el foro de 100.000 personas y estricta medida de seguridad. Y los combates podrán verse en todo el mundo. ¡Qué emoción! Estoy deseando enseñar al mundo entero quién es el mejor entrenador. No tan rápido. Aún no os habéis ganado el pleno derecho de participar en la Liga Pokémon. Antes debéis superar la Calle Victoria, un circuito que he preparado al sur de la Ciudad Boreal. He contratado a entrenadores veteranos de otras regiones para que os aprieten las tuercas. Ostras. Con vuestra experiencia, superar la Calle Victoria no debería ser demasiado complicado. Bien, ahora os hablaré del funcionamiento de la Liga Pokémon en sí. La cual estará dividida en tres jornadas. Vamos a ver qué se ha inventado aquí Eric Lostry. La primera jornada consistirá en un torneo entre aspirantes. Os enfrentaréis entre vosotros. ¡Oh, Dios mío! Y solo uno de vosotros pasará a la siguiente fase. La leche aquí es ganar a Gala y ganar a Vermellón. Y ganar a Mundanez. ¡Cuánta presión! En la segunda jornada se organizará un torneo entre el aspirante que haya pasado de fase y los líderes de gimnasio de Zephira. Para la diferencia de vuestros anteriores encuentros, los líderes de Zephira irán con todo y usarán sus mejores Pokémon. El aspirante deberá vencer a tres líderes decididos por sorteo para pasar a la tercera y último fase. ¡Tres combates seguidos! Y entonces, Tantachan, os enfrentaréis al hombre que he elegido como campeón de Zephira. Os enfrentaréis al campeón de Zephira. Sí, ¿era necesaria la chorrada de la caja? Si ni siquiera se tenía agujeros para que mis músculos pudieran respirar. Un buen hombre de negocios entiende el valor del espectáculo. ¡Profesor, usted va a ser el campeón! No es que la idea me hiciera especial y ilusión, pero me han acabado persuadiendo. Tal y como Dalio ha dicho, seré vuestro obstáculo final en la Liga Pokémon. Si lográis derrotarme, os convertís en campeones de la región con todo el derecho. ¿Qué os parece? Para el papel del campeón a batir, quería contar con un Cefiriano de reconocido prestigio. ¿Y quién mejor que Ébano? Un gran investigador y ex alto mando. Y ahora también ministro de ciencia en el gobierno del presidente Apolo. Es verdad, aquí no hay alto mando. Aquí solo hay aspirantes y líderes de gimnasio. Entonces, la Liga Pokémon ha ido con eso. Me parece buena idea. Me parece buena idea que los líderes de gimnasio cuenten como alto mando. Está bien pensado. He tenido muchos cargos. Algún día lo dejaré todo y me dedicaré a la apicultura. Ay, ojalá hacer eso algún día. Pero quiero hacer esto. Quiero enfrentarme al más fuerte de entre vosotros. Durante años he soñado con el regreso de la ilusión por los combates Pokémon en esta región. Vosotros encarnáis esa esperanza ahora. Pero voy a advertiros de que iré con todo lo que tengo. Espero lo mismo de vosotros. Tenéis que mostrarme los frutos de vuestras aventuras. Esto era todo lo que tenía que deciros. Preparaos bien. Aún nos quedan unos cuantos días para entrenar. Vamos a la calle Victoria, entonces. ¿Me dais algo vosotros? A mí no presenta poro no me da buena espina. Parece el trigoñino y pejo superliberal. Seguro que se dedicará a gobernar para los ricos y se olvidará de los obreros como yo. Pues vale, lo que tú digas. Calvo, tiene que ser. Al final es donde te voy a pensar. Y si este político es mejor que el otro. El gobierno no te va a solucionar la vida. Te la tienes que solucionar tú mismo. Correcto. Correcto. Porque si te lo ha solucionado el gobierno, te sientas en tu casa. Te cruzas de brazo y a esperar paguitas. No, coño. La situación de los cinco clanes de Céfira Oeste se ha vuelto muy inestable últimamente. El clan Siseante, al que yo pertenecía, pretende hacerse con el monopolio de todos los recursos de la zona. Hice bien en mudarme aquí, lejos de tanta guerra de guerrillas ancestrales. No me dais absolutamente nada. Pues vale. Hola, aspirante. Dicen que nuestros sofáos son capaces de revivir a los Pokémon muertos en un Luzloc. Realmente es una exageración. Pero siéntete libre de comer todo lo que quieras y de descansar. Bueno. Vamos, Mundanez. Par 10, Mundanez. ¿Qué haces aquí fuera? Los aspirantes se han convocado a esta reunión para daros una información importante. Lo he estado pensando, profesor. Creo que no debería participar en la Liga Pokémon. ¿Qué tontería dices? ¡Levanta! Es lo mejor. Lo único que consigo es causar problemas a los demás y ser un lastre. Ya empezamos. Ya empezamos con el esquema de fracaso. Por eso me secuestró el Team Catlin. Tuvisteis que rescatarme. Todo esto me queda grande. Nunca debéis salir del gimnasio de Ciudad Jaloque. Ese era mi lugar. Mundanez. Voy a quitarte la tontería de un tortazo. ¿Cómo, abuelo? ¿En serio? Bueno, tú verás. ¿Cómo, señor Rojo? ¿Que quiere entrenarme? Es demasiada responsabilidad. Pero eso va totalmente en contra de los derechos humanos. ¿Cómo es que Mundanez puede entender lo que dice el señor Rojo? Deberíais empezar a entrenar ya. Todavía queda una semana para la apertura de la Liga Pokémon. Aprovechad cada segundo. Bueno. Vamos a ir con este equipo, ¿no? A la calle Victoria. Con FJ, con Nightlane, con María, con Jingo, con Nelphi, con Melody. Planta eléctrico. Hielo. Eléctrico. Acero. Lucha. Tierra. Agua. No tengo nada a fuego. No tengo nada a fuego. A lo mejor... Debería echar un vistazo a ver qué tengo en el PC. Si puedo encontrar con algo de tipo fuego, con algo de tipo fantasma, con algo de tipo tal. Este era bueno. Este era bueno. Este es una mierda. Porygon. Porygon. Hostia, ¿eh? Hostia. Y por aquí, por aquí, Wormad. Bueno, Wormad no quiero yo a Wormad, macho. Siniestro veneno. Punto tóxico. Este puede ser bueno, Nat. Este puede ser bueno, Nat. Creo que pudo ser bueno. Siniestro veneno. Por un lucha. Bueno. De momento, me voy a quedar como estoy. Vale. Me voy a quedar como estoy. Y las reglas de Nud lo que voy a seguir manteniendo va a ser la de no comprar objetos. La de no comprar nada. ¿Por qué? Porque el bloque se ha perdido ya, evidentemente. Se ha perdido ya. No había límite de vidas, pero con tal descalabro que ha habido en varios capítulos, pues eso me cuenta a mí como perder un bloque. ¿Por qué? Vale. Pelea. Vamos a ver. ¿Qué podemos abrir aquí? Repartir experiencia. Sí. ¿Y a quién ponemos al frente? Vamos a ver. Jingwo, Melody, yo creo, yo creo que Elfie. Yo creo que Elfie. Es más. Vamos. Voy a empezar con el LX. Ah, no, no peleas. Muchos entrenadores se dedican a coger su montura y recorrer el puente de derecha a izquierda continuamente. ¿Por qué lo harán? Este es el puente. Venga, hombre, que quiero pelear. Antaño, los Bufalán corrieron en manadas de millares por estas praderas. Después de que los colonos llegaran, su nombre empezó a descender drásticamente. Ahora se le echa a una reserva llamada Parque Bufalán. Eso no está mal, pero tiene que los colonos que usaron nunca va a repararse. Segundo Pokémon de Ruta 15. Joder, Stantler. Stantler. No habrá Pokémon mejores en el mundo. No habrá Pokémon mejores en el mundo. Este es normal. Es normal. Jingu, que eres a cero lucha. Los normales no deberían ni, ni, ni... Cabeza 12, macho. Cabeza 12. Cabeza 12. No es mal que es físico. No, es volador a cero o a cero lucha. Es que no sé. El tipo del surf, es este, de los huevos, no lo sé. Trinchar. Imitación que haces. Uno. Dos. A que lo mata. A que lo mata. Es que eres una mierda, Stantler. Eres una mierda, sinceramente. Eres una mierda. A ver el puente. ¿Qué hay en el puente ese? Yo estoy intrigado por lo del puente. Mochila. No, mochila no. Pokémon. Elfi. Y... Voy a cortar el vídeo. Y en el próximo capítulo vemos lo que hay de ras del puente. Ya está. Dejad un like ahí que yo lo vea, señores. Vamos a Calle Victoria. Vamos a salir a Pokémon y vamos a intentar darlo todo. Adiós.